Música Toda dedicada para la que me hizo sufrir Menes y ames como nombre Solamente es un desahogo Hoy se niegó a las dos y las siete De ella en que dejé de ser tu juguete Divinae Tuviste el valor suficiente pa' decírmelo de frente Me lo enviaste por mensaje Diciendo que lo nuestro no podía continuar Que te perdonara si me sentía mal Voy a aceptar Deneo mi derrota Creí que era santa pero descubrí una loca Y ahora me toca escuchar a mis amigos que me dicen Que no creen mujeres Que no desperdicien las oportunidades Que caen de repente Poco a poco voy sacándote de mi mente De mi mente Sacándote de mi mente No No Y mañana me voy al hablar No 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 Y que tiempo me he dado cuenta De que sentí a lejos Aunque estuvieras cerca Tus consecuencias Hoy las veo Por haberte respetado Se corren los rumores que contigo he caído Yo soy tranquilo Y no me aguanta dolor No dudes en llamarme Si quieres que te haga el favor Porque lo caballero no se me va a quitar Pero a veces es necesario Comportarse como un patán Que aprendan a cuidar Y no te digan lo que te sirve Maridad o razonar Para ti eso es imposible Increíble Y parece que te estoy haciendo falta De esa manera es lo que me encanta No soy yo ni fruto de tus errores Apenas respetar Decisiones Necesidad para sufrir Son muchos cuerpos por decumir Son muchos cuerpos por decumir I know I know A know Yo también, es lo que pasa es que yo sigo desde en general, en general, en la producción de la vida. Si te lo entienden, yo no puedo desahogarlo, no me estoy tirando, solo quiero hacerlo saber que por ti yo no me voy a morir, pero así se me fue la luz. Es que te indiscutiblemente, y lleno, es un simple evento en nuestra voz. No, a veces, es mejor quedarse solos, por una clase de personas en YouTube. Así soy yo, desde el Young Correction, exclusivo. Esto es lo último que te canto. Luchaste. No sé que te va a llegar esto. El Increíble. Esto está. No. 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 Gracias.